Solitaria Solitaria camina la viquina y la gente comienza a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que le hace llorar Altarera preciosa y orgullosa no permiten la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad, pasa camina las vidas sin verlos llamar La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altarera preciosa y orgullosa no permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Música Música La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Altarera preciosa y orgullosa no permiten que la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Música Gracias por ver el video.